Música 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 Oye caña Música Ay ella sabe de que a mi Me domina su mirar Y me sube todo 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 ¿Qué puedo hacer? Música Pero es que es un mujerón Que le fascina mostrar Y ella sabe lo que tiene Espero que lo convengan Y por donde pasa todo Lo hace temblar Y ya llegó Y esta aquí La que me tiene sudando la gota Que no lo haga esto conmigo Y de manera ya me muestra el obrigo Que no lo haga esto conmigo La que me tiene sudando la gota Que no lo haga esto conmigo Y de manera ya me muestra el obrigo Que no lo haga esto conmigo Y como saben que la miro Se pone mucho más atrevido Pa' martirizar mi vida La mire falta más cortitita Y si llego y me le acerco Tiene el perfume en todo su cuerpo Y lo que me da alegría Que anda soya con martinería La que me tiene sudando la gota Que no lo haga esto conmigo Y la que me tiene sudando la gota Que no lo haga esto conmigo Que viva Martín Galía Por siempre y para siempre Gracias por ver el video